Bienvenidos a Club de Prensa en NTN24. Hoy transmitimos nuevamente desde el Real Instituto Elcano en Madrid, muy cerca de la Plaza del Marqués de Salamanca. Ya saben ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el podcast, el audio lo encuentran en SoundCloud. Y les suele la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está con nosotros el periodista español y analista José Manuel Calvo. Bienvenido como siempre a esta casa. Muchas gracias, Juan Carlos. Carlos Malamud, investigador argentino, historiador y miembro del Real Instituto Elcano, bienvenido también. Muchas gracias. ¿Qué es exactamente el Real Instituto Elcano? El Real Instituto Elcano es un think tank orientado hacia las relaciones internacionales y cuestiones de defensa. Su mayor preocupación es el papel que juega España en el mundo y la política exterior española. Y de esa perspectiva es un think tank de tipo generalista. Nos ocupamos de las distintas áreas del mundo como la Unión Europea, América Latina, África, Asia Subsahariana, pero también el Magreb y de cuestiones temáticas más transversales como pueden ser el terrorismo internacional, las migraciones, la cooperación al desarrollo o la economía y el comercio internacional. ¿Y cuántos investigadores hay aquí? Investigadores hay en torno a unos 35. Trabajamos en alrededor de 60 personas, pero investigadores hay unos 35 aproximadamente. Importante centro de pensamiento de este Real Instituto Elcano. José Manuel Calvo, usted fue corresponsal en Washington varios años y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe verse afectado por dos noticias que se produjeron ayer que tienen que ver con tribunales, como dirían aquí en España. En primer lugar, quien fuera el abogado personal de Trump antes de ser presidente, el señor Michael Cohen, ayer se presentó ante el FBI, luego ante una corte en Nueva York y se declaró culpable de varios cargos que implican al presidente. En esencia lo que dijo el señor Michael Cohen es que en el año 2016, antes del 8 de noviembre, cuando tuvieron lugar las elecciones que llevaron a la Casa Blanca a Trump, él organizó unos pagos para que dos mujeres se silenciaran y no siguieran contando acerca de supuestas relaciones sexuales que tuvieron con el presidente de Estados Unidos. Una de ellas, Karen McDougall, que fue actriz de, fue modelo de la revista Playboy. Y la otra, la señora Stormy Daniels, que es un nombre artístico que tiene una actriz porno estadounidense. Stormy Daniels, pocos días antes de las elecciones, pues al recibir 130 mil dólares que le pagó Michael Cohen, decidió no seguir contando la historia. Hay que recordar que cuando se supo que Michael Cohen le había pagado, luego los periodistas le preguntaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Air Force One, el avión presidencial, si él sabía sobre estos pagos y el presidente Trump dijo que no. Varios meses después, Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York y jefe del equipo de abogados de Trump, dijo que Trump sí sabía. Y para rematar, terminó sabiéndose que era dinero de Trump con el cual Michael Cohen le había pagado a la señora Stormy Daniels y no dinero del propio Michael Cohen, que según Trump era quien le había pagado a la señora Daniels. Todo esto es un enredo monumental, pero lo grave del asunto es que el señor Cohen ha dicho que todo esto se hizo con la intención de favorecer a Trump en las elecciones. Es decir, que aquí puede haber habido, al silenciar a Stormy Daniels, una violación a las leyes electorales en Estados Unidos. La segunda noticia es que el señor Paul Manafort, que era el jefe de la campaña de Donald Trump, fue encontrado ayer culpable de ocho cargos de fraude fiscal, de fraude bancario, todo como consecuencia de la asesoría que le prestó a Víctor Yakunovich, que fue el líder político muy importante en Ucrania. Son las dos noticias se produjeron con pocos minutos de diferencia ayer en Estados Unidos. Hoy el diario The Washington Post trae una editorial que dice el martes, en referencia al día de ayer, el presidente de Estados Unidos fue acusado en una corte federal de haber dirigido a uno de sus subordinados para cometer un crimen federal, repite la palabra federal, cuyo objetivo era defraudar a los votantes. Y dice el diario The Washington Post que el Congreso debe abdicar de la función de no hacer absolutamente nada y que el Congreso debe abrir una investigación. Se habla incluso de impeachment de un juicio político, pero esto es un tema, un proceso muy complejo y demás. Tiene razón aquí el diario The Washington Post. ¿Debe el Congreso en Washington abrir una investigación del presidente de Estados Unidos? A primera vista, las dos situaciones que se han producido en las últimas horas son tan graves que probablemente sí. A mí me gustaría saber más antes de pronunciarme de forma contundente. En principio, sí. Es enormemente grave tanto lo del abogado del presidente como lo del jefe de campaña del presidente. No son amigos, no son antiguos compañeros, no son alguien que se cruzó en su camino. Han sido tipos que han jugado un papel fundamental. No sé qué es más destructivo. La verdad, que el abogado, el ex abogado del presidente asuma que por intervención directa de Trump, sus palabras exactas son en coordinación con... Yo creo que es un eufemismo, ¿no? Se silenció a dos mujeres para que no interfiriera su testimonio enormemente destructivo. en la campaña. No sé. ¿Puede haber cosas más graves? Claro que puede haber cosas más graves, ¿no? Pero esto es tremendo. Para no hablar también de esto por parte de Michael Cohen, de lo de Paul Manafort, el antiguo jefe de campaña. Y esto no tiene que ver directamente con lo que está persiguiendo el fiscal especial Müller sobre la implicación rusa para influir también en la campaña de 2016. Son ya muchas cosas. ¿Es demasiado pronto para decir la tumba del presidente Trump está en la justicia? Quizá, porque nunca se sabe. Seamos prudentes. Pero pinta pésimo. Un último asunto. Estamos a dos meses y medio de unas elecciones importantes, las elecciones de medio mandato. Es verdad que tienen sus reglas propias cuando se renueva todo el Congreso y un tercio del Senado. Es verdad que cuentan las personas y las circunscripciones. Es verdad que no es claramente un referéndum sobre el presidente. Pero también es un referéndum sobre el presidente. Que las personas que no votaron por Trump conocen todo esto y juzgan al presidente por eso es evidente y no es nuevo. Que el núcleo de personas que sí votaron por él, en parte, que hasta ahora ha sido absolutamente inmune a todas estas realidades, empiece a cambiar. Es una realidad que no se puede descontar. En definitiva me parece enormemente grave el volumen de esas noticias. Y sí, creo que el Congreso tiene que intervenir. Es verdad que hay elecciones de medio término, como dice José Manuel Calvo, profesor Malamud, porque en noviembre se elige una tercera parte, se escogen una tercera parte de los 100 escaños de las personas que van a ocupar los 100 escaños del Senado, es decir, 33, y los 435 escaños de la Cámara también se renovarán. ¿Debe el Congreso abrirle una investigación a Trump con lo que ocurrió ayer? Si lo ponemos en potencial, sí, debería. Ahora, otra cosa es que lo haga, sobre todo, con las actuales mayorías parlamentarias. Veremos qué es lo que ocurre a partir de noviembre. De todas maneras, lo que hay que ver es cómo van a influir estos hechos judiciales, pero también estos hechos políticos, los desbordes retóricos de Trump a través de sus tuites, etc., etc., en la opinión pública de Estados Unidos. Yo creo que a la luz de los hechos ocurridos ayer, el temor de Rudolf Giuliani, que es el jefe de los asesores legales de Trump, de que Trump no vaya a declarar ante el fiscal especial o ante otras autoridades judiciales, no por lo que vaya a decir, sino por su temor, es que si va, seguramente va a cometer perjurio. Y en la legislación penal americana el perjurio es un delito muy serio. Y de cara a la opinión pública también, si a Trump lo pillan infraganti diciendo digo donde dijo Diego, pues esto sería muy complicado, por más que el presidente insista en las fake news y demás. Giuliani el otro día en una entrevista televisiva tuvo una gran discusión con el periodista que lo entrevistaba en torno a lo que es la verdad. Y mientras el periodista insistía que la verdad es la verdad, él decía, bueno, la verdad es, vaya una a saber que es, ¿no? Es decir, pero no, es decir, y sobre todo frente a un tribunal, si usted dijo en un lugar A y en otro lugar dijo B y al juez le dice C, pues evidentemente ahí está usted mintiendo o falseando la verdad y eso es punible, ¿no? Entonces, yo creo que los tiempos se le están poniendo cada vez más complicados, cada vez más difíciles a Trump y sobre todo se le van a poner cada vez más complicados y difíciles a Giuliani y a todo su equipo legal que, como se dice en términos futbolísticos, va a tener que sudar la camiseta. ¿Cuánto tiempo resiste ante la opinión pública esas afirmaciones que llevan a la risa o al llanto? No, la verdad es que depende. No, la verdad, bueno, no está claro. No, eso son fake news. Eso da resultado. Dio resultado. Fue en campaña, yo creo, cuando Trump se rió de todo el mundo porque dijo algo que era verdad. Yo salgo, pego un tiro a un tipo en la quinta avenida de Nueva York y gente vota más por mí. Dijo que no perdía un solo voto. Que no perdía un solo voto. Bueno, ¿cuánto aguanta esto? Esto es como el cuento del rey desnudo, ¿no? Es decir, el rey se paseaba desnudo, según el cuento, por las calles durante mucho tiempo, hasta que de repente, de forma más inusitada, un niño dice, oh, el rey está desnudo. Y todo el tinglado se cae como un castillo de naipes. Entonces, esto es esperar el momento o la gota que finalmente colme el vaso y produzca la implosión y que todo ese castillo de naipes sobre el que está construido la presidencia de Trump se venga abajo. Claro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24 desde el Real Instituto Elcano en Madrid. Profesor Malemud, el expresidente brasileño Lula da Silva está en prisión, está condenado, además en una condena de segunda instancia, por haber recibido, supuestamente en premio, como consecuencia de que una constructora pudo celebrar algunos contratos con la petrolera Petrobras, por haber recibido, decía yo, Lula da Silva un apartamento triplex en una playa cerca a Sao Paulo. Pero está en prisión y el partido político de él, el partido de los trabajadores, ha inscrito la candidatura de Lula a las elecciones presidenciales, que tiene lugar el 7 de octubre, la primera vuelta y el 28 de octubre sin ningún candidato obtiene más del 50 de los votos en la segunda. Hay una gran controversia en Brasil porque Lula está haciendo campaña desde la cárcel. Él ha dicho que es un perseguido político y que la justicia en Brasil está actuando con intereses partidistas y no de una manera transparente. El antecesor de Lula, Fernando Henrique Cardoso, un hombre muy prestigioso en la política, ha escrito en las últimas horas un artículo en el diario Financial Times en donde dice básicamente lo siguiente. Señala Cardoso, el expresidente Lula está en la cárcel y el partido de los trabajadores lo ha presentado como candidato. El presidente Lula ha sido condenado, pero el expresidente Lula está pintando, está describiendo al Brasil como una democracia en ruinas y eso no es verdad. Dice también Cardoso que el expresidente Lula dice que él fue quien sacó al Brasil de la crisis económica en la que estaba y señala Cardoso que eso es falso, que todo eso empezó con el plan real del presidente en su momento Itamar Franco, el plan que continuó y que fortaleció el propio Cardoso. Dice Cardoso que Lula se describe a sí mismo, se presenta como el salvador del pueblo y como una víctima de una corrupción de las élites y que eso es falso. Dice Cardoso también que la destitución de Dilma Rousseff en el año 2016 fue consecuencia de que ella violó una responsabilidad en materia fiscal y que maquilló las cuentas públicas y que eso es cierto. Y lamenta Cardoso que Lula esté en la cárcel, dice él, pero señala que Lula está equivocándose y concluye la columna Cardoso diciendo mi país merece más respeto. ¿Le ha puesto Cardoso a Lula los puntos sobre las 10? Se los viene a poner hace mucho tiempo. Es decir, la cuestión no es que se lo ponga sino si él quiere aceptar lo que Cardoso dice. Porque aquí hay dos problemas. Por un lado, los gobiernos del PT, tanto los de Lula da Silva como los posteriores de Dilma Rousseff, mientras estuvieron a cargo de la presidencia, se desarrollaron con una lealtad institucional a toda prueba. El cumplimiento de la ley fue importante, salvo cuestiones secundarias de alguna manera, aunque el caso del mensalado de corrupción está ahí. Pero en términos generales uno puede decir que se ajustaron a las reglas del sistema y jugaron con lealtad democrático. Inclusive, al promediar su segundo mandato, el PT presionó a Lula para que modifique la constitución y pueda ser reelecto por una tercera vez, cosa que Lula rechazó, diciendo la alternancia es una de las piezas esenciales de la democracia. Sin embargo, a partir del momento en que los aliados del PT en el gobierno, y esto es importante recalcarlo, no es la oposición, no es la oligarquía brasileña, son los aliados del PT en el gobierno. A partir de ese momento, cuando deciden poner en marcha el impeachment contra Dilma Rousseff, esa lealtad se acaba. Y empiezan las teorías de la conspiración, empiezan las teorías del golpe de Estado, que es otra de las cosas que dice Lula y le corrige precisamente Fernando Enrique Cardoso en su artículo, y empieza el victimismo del PT, que es con lo que está jugando Lula en este momento. Y Lula utiliza ese victimismo, yo soy perseguido, soy perseguido por los ricos, soy perseguido por los poderosos, porque mi gobierno y el gobierno de Dilma fue favorable a los pobres y los ayudó para salir de la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que está cautivando la simpatía de importantes sectores de la población brasileña. Y la jugada de Lula es aprovechar al máximo esas posibilidades, lo decíamos el otro día, con la intención de agotar hasta donde sea posible la ficción de su candidatura. Cuando el tribunal electoral la cancele y tengan que nombrar un candidato alternativo, probablemente surja Fernando Haddad, exalcalde de Sao Paulo, y en ese momento se tratará de endosar el caudal electoral, la popularidad, la buena imagen de Lula, a este hombre mucho menos conocido por la opinión pública. Verimos si funciona. José Manuel Calcón. Creo que Fernando Enrique Cardoso tiene razón en su denuncia de los límites que no debería superar un antiguo presidente, como es Lula, un presidente además que tiene en su hoja de servicios enormes méritos, haber metido a decenas de millones de pobres brasileños en las clases medias, haber transformado el país, haber asumido la política económica de su predecesor, Cardoso, y de la anterior, haber respetado la ortodoxia económica, todos esos son haberes que hicieron que Lula fuera un presidente enormemente popular. La caída en desgracia de su partido, el problema de la extensión de la corrupción, caso Mansalao y Lavallato, la desgraciada historia de la ruptura de alianzas, y cómo ha acabado todo, no debería justificar esta tremenda ola de populismo, de esta alusión al golpe. En un país que ha vivido una dictadura militar, hablar frívolamente de golpe de Estado, creo que no. ¿Un golpe político? Claro, claro. ¿Una barbaridad? Lo que haga falta. ¿No podía ser que Dilma fuera echada por un desajuste de cuentas? De acuerdo, lo que usted quiera. Pero un golpe, un golpe de Estado. Y en segundo lugar, el propio Fernando Henrique Cardoso le recuerda a Lula, porque está en la cárcel. Le recuerda, está en la cárcel por una ley que usted firmó. Claro. Como consecuencia de un escándalo, el caso Mansalao, y de lucha contra la corrupción, se puso en marcha por una iniciativa de referéndum popular con un millón de firmas, lo que se llamó la ley de ficha limpia, que quiere decir que usted no puede presentarse a las elecciones si ha sido condenado en firme, es decir, en segunda instancia. Es el caso de Lula. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Será justo o injusto? ¿Lo batallará o no lo batallará? Por lo tanto, eso está claro y es responsabilidad de Lula. La jugada está clara, como decía el profesor Malamud. La jugada es llegar hasta donde se pueda y en ese momento transferir un porcentaje elevado de intención de voto, veintitantos, treinta y tantos, porcentaje, luego ya veremos a ver en qué queda, al candidato Fernando Haddad, exalcalde de Sao Paulo, que ahora mismo está en el 4 o el 5%. La verdad es que es desconcertante, difícil de saber, difícil de predecir, el candidato que encabeza las encuestas. Cuando no entra Lula en las encuestas es Jair Bolsonaro, que en fin, sobre el que no debemos abrir ahora la conversación, pero es suficientemente extravagante como para estar preocupados, pero todos los demás están por debajo del 10%. Cuando se retire Lula, cuando dé sus votos a Haddad, cuando Haddad dé el salto, ¿en qué se pondrá? ¿En el 13, en el 14, en el 20? ¿Tiene realmente posibilidades? Creo que se nos escapa un poco de este momento, pero para volver al principio, creo que el presidente Cardoso tiene razón en su crítica a su amigo, o entonces amigo, o su compañero en la presidencia, el presidente Lula. Creo que ha pasado ciertos límites y creo que es un ataque al país, no es un ataque político solo. Hay más noticias de América Latina, en este caso de Venezuela, profesor Marlemud, porque ayer entró en marcha el nuevo plan de reactivación económica, diseñado por Nicolás Maduro, el presidente venezolano. Recordemos que se le quitaron varios ceros al Bolívar, que entró en circulación lo que se llama el Bolívar soberano. La idea del presidente Maduro es contrarrestar la inflación, él ha culpado a Estados Unidos y a la oligarquía colombiana de la actual crisis económica venezolana. Hemos hablado aquí en este programa varias veces de que los organismos internacionales dicen que la inflación este año, el aumento de precios puede ser del un millón por ciento. Pero lo que ocurrió ayer, y una de las fotografías en Caracas, es que hubo una gran parálisis. Mucha gente no abrió las tiendas, no abrió los almacenes, no abrió los mercados, porque no saben muy bien qué va a pasar. ¿Es un mal presagio ese para el plan económico de Maduro? Bueno, lo que pasa es que ayer coincidía, por un lado, el llamado a huelga general de la oposición con el periodo de reflexión, por llamarlo de alguna manera, impulsado por el gobierno para instaurar precisamente el cambio de moneda, el paso del bolívar fuerte al bolívar soberano. La incertidumbre entre los comerciantes y en la calle venezolana es absoluta. Nadie sabe lo que puede pasar. De Guardian publicaba un editorial ayer hablando precisamente del significado de estas medidas económicas y recogiendo también el argumento que usted mencionaba sobre la responsabilidad de Estados Unidos en esta situación, en la actual debacle económica venezolana. Pero lo cierto es que la crisis económica se arrastra desde hace mucho tiempo. Lo cierto es que el gobierno de Nicolás Maduro tenía, no meses, años inclusive, para diseñar una política económica adecuada para intentar superar la crisis. Y no lo hizo. Y no lo hizo, entre otras cosas, por incapacidad. Pero no lo hizo tan bien, y esto es importante recordarlo. Porque el marco estructural del sistema económico bolivariano-venezolano es el que es. Y ese marco estructural no es responsabilidad de Maduro, sino es responsabilidad directa de su predecesor. Es decir, esta no es la crisis de Maduro, que también. Esta es la crisis del sistema de Hugo Chávez. Y eso es importante recordarlo. No se llega aquí solo por la incapacidad de gestión de Maduro y sus compañeros de gobierno. Se llega acá por un sistema que desde el principio se mostró totalmente opuesto a las reglas del mercado. se mostró, o se llega así, por un sistema que desde el principio se mostró dirigido a capturar los precios, a imponer una fuerte presencia del Estado en la economía, a controlar la divisa, y así podríamos seguir. Y eso es lo que está generando la actual situación. Más, otro hecho importante, y es, se habla mucho de la responsabilidad de Estados Unidos. Pero cuál es la responsabilidad de Cuba. Y no directa, sino indirecta, en el sentido de cuántos millones de barriles de petróleo a lo largo de 15 años se han ido a Cuba regalados, subsidiados, con préstamos a larguísimo plazo, con bajos precios, valga la redundancia. Y esto ha incidido directamente en el Estado de la economía venezolana. José Manuel Calvo. Las informaciones que llegan de Caracas, de otras ciudades venezolanas, del país entero, hablan de confusión. ¿Y ahora qué? ¿Qué está pasando? ¿Para qué vale esto? ¿Cuánto dinero cuesta? ¿Se abre o no se abre? ¿Por qué cerraron ayer? ¿Por qué han cerrado muchos negocios? Unos porque había huelga, pero muchos otros porque no sabían qué hacer. ¿Tiene la gente el nuevo dinero? ¿Está todo preparado? La improvisación es de tal calibre que probablemente no. Los cajeros automáticos, están entregando, estaban entregando en las últimas horas, 10 bolívares soberanos. Por cierto, ¿cómo se llamará el próximo? Hemos pasado del fuerte al soberano. ¿Será el bolívar galáctico? ¿El bolívar superman? Bueno, un cajero... El petrobolívar. El petrobolívar. Un cajero da 10 bolívares soberanos. Pero 10 bolívares soberanos da... No da para una taza de café. No da para una tacita de café. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Yo creo que la gente está preocupada como se dice en Cuba, por resolver, por ver qué vamos a comer hoy, por ver, ¿puedo ir al hospital? ¿Habrá alguien que atienda allí para que me cure este brazo que se me ha roto? Por lo tanto, no está claro. Sí es cierto que la enorme confusión lleva a la volatilidad y sí es cierto que en un país como Venezuela ahora mismo, volatilidad puede decir cualquier cosa, puede significar cualquier cosa. son tal cantidad de fantasías de querer resolver una situación económica de un país cortando cinco ceros, de crear una criptomoneda nueva, el petro, ligada al que el bolívar soberano está anclado. Petro que empezamos ya bien porque Estados Unidos dice, no solo que no lo reconoce, que no lo reconoce, sino que prohíbe a empresas y a ciudadanos comerciar con ello. Pero, bueno, pues, ¿cuánto tiempo más? También eso puede ser infinito, nunca se sabe, pero la situación creo que es enormemente delicada. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa, NNTN24, desde el Real Instituto Elcano, en Madrid. José Manuel, hay aquí en España un gran debate sobre qué hacer con el cadáver de Francisco Franco. Francisco Franco fue el dictador de España desde 1939, cuando ganó la Guerra Civil, hasta el 20 de noviembre de 1975, cuando murió en su cama y seguía siendo el dictador. En la Guerra Civil, entre 1936 y 1939, hubo, según los cálculos más conservadores, alrededor de 350 mil muertos. Hay quienes hablan de 400 mil, otros hablan de medio millón. Y Franco es una figura muy controvertida, pero la inmensa mayoría de los españoles rechazan el legado de Franco. Ha habido estatuas del dictador retiradas de muchos puntos de España. Ha habido muchos nombres de calles y de avenidas que han sido eliminados, que tenían que ver no solamente con Franco, sino con su entorno. En algunos pueblos quedan todavía nombres del franquismo. Y hay un debate gigantesco con respecto a qué hacer con el cadáver de Franco, porque está enterrado el cuerpo de Franco en el Valle de los Caídos, a unos 40 minutos de aquí de Madrid. está bajo una cruz gigantesca, de más de 100 metros de altura, y está enterrado al lado de José Antonio Primo de Rivera, uno de los fundadores de uno de los miembros más importantes de la falange en España. El gobierno de Pedro Sánchez, gobierno socialista, que llegó al poder tras una moción de censura que terminó derrocando a Mariano Rajoy y el presidente conservador, ha dicho que este viernes, el viernes de esta semana, en la sesión del Consejo de Ministros, va a aprobar un decreto y que además lo que pretende es que se apruebe una ley en el Congreso de los Diputados ordenando la exhumación de Franco. La familia de Francisco Franco ha dicho que si eso se produce sería una profanación, una profanación de la tumba. ¿Usted cree que está bien que Pedro Sánchez tome esta determinación, que se impulse además una ley en el Congreso de los Diputados para que se exume a Franco del Valle de los Caídos o se está equivocando? Yo creo primero que hay un gran debate político, hay un gran debate periodístico, hay un gran debate mediático. Creo que no hay un gran debate social. Creo que la sociedad española del año 2018 no está en esto. No está ni la del 2017 ni la del 2016. Creo que quedó atrás el periodo de la dictadura, la opinión que le merece la mayoría de los españoles, la figura de Franco, se han escrito miles de libros, hay decenas de miles de opiniones. Por no haber hoy, hay de todo. Por no haber hoy, no hay una fuerza política importante que reivindique esas ideas, lo cual dice mucho de cómo ha evolucionado políticamente este país. Creo que la sociedad no está en eso. De ahí voy a pasar a que, por lo tanto, lamento que haya que meter ese gran debate en la política cuando tenemos problemas tan urgentes y tan importantes. Pero, en fin, ahí lo tenemos. ¿Por qué lo tenemos? Es otra cuestión. Lo tenemos quizá para no abordar otros asuntos. Lo tenemos porque es un asunto, es un problema que excita la discusión rápida, excita las pasiones, porque manejar la historia con efectos retroactivos para influir en la política del presente puede dar buen resultado. Son cálculos que cada uno se hará. A la verdad, lo que tenemos es que un gobierno que lleva tres meses gobernando va a aplicar este viernes su quinto, creo, decreto ley. Porque no es una ley. Una ley se debate en el Congreso. Es un decreto ley, es decir, es algo directo. ¿Cuándo se adoptan los decretos leyes en casos urgentes e importantes? ¿Cuál es la urgencia de sacar o no sacar a Franco del Valle de los Caídos? O sea, no habrá discusión en el Congreso de los Diputados. No, no va a haber discusión, no va a haber discusión. Todo tiene una explicación. Si es un decreto de ley es para que la familia no pueda desafiarlo ante el Tribunal Constitucional. Solo lo puede hacer un partido político, un grupo. ¿Qué grupo parlamentario va a decir yo quiero retar eso? Probablemente ninguno. Es un movimiento de provocación política perfectamente legítimo y yo lamento porque creo que es innecesario. A mí me da la impresión de que no hacía falta poner esto en primer plano. Ahora está ya puesto lo mejor es que pase cuanto antes, que lo saque. Sacarlo de ahí no es sencillo. Eso depende de la comunidad benedictina francesa que lleva, que dirige el monasterio. Este monasterio no depende, por lo tanto, de la Conferencia Episcopal Española. No depende de la Iglesia Española. Depende directamente del Vaticano y de los benedictinos. Bueno, podemos meter, como no, hemos metido al Vaticano en bastantes cosas últimamente, ¿no? Así que, ¿por qué no una más? La exhumación de Franco, por favor. No lo sé, que lo exumen, que no lo exumen. El Congreso entero no hubo un solo voto en contra el año pasado de que esto se llevara a cabo. Si no hay nadie en contra, ¿por qué si no hay nadie en contra uno lo presenta como caballo de batalla? ¿Qué quiere uno hacer con eso? La familia tratará de recurrir, no podrá por razones políticos jurídicas, no creo que ningún grupo parlamentario se apreste a ello, acabará funcionando. Bueno, y estaremos una, dos, tres, cuatro, cinco semanas entretenidos con este asunto. ¿Para qué? Para no hablar del techo de déficit, para no hablar del problema de la inmigración, para no hablar de si hay que hacer o no elecciones, para no hablar de Cataluña porque viene un otoño tremendamente cargado. Ese es el objetivo legítimo, insisto, con el que un gobierno trata de desviar la atención de problemas que son más importantes. Exhumarlo, por favor, que se exhume, que se lleve a donde sea, si es que hay que llevarlo. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa hoy? Carlos Baramu. Bueno, yo creo que a alguien le importa y por eso el gobierno está impulsando esta medida, es decir, que más allá de las consideraciones generales en las cuales coincido contigo sobre que el estado de la opinión pública o por lo menos el estado mayoritario de la opinión pública española es de total abstinencia respecto a este problema, pero hay un porcentaje en torno al 20, 25% que todavía sigue muy pendiente de lo ocurrido en la guerra civil y después. Y el debate en torno a las banderas, al sistema político, la república, la no república, etcétera, etcétera, para algunos sigue siendo importante. Y no olvidemos la situación de debilidad en las cuales Pedro Sánchez llega al gobierno inmerso en una batalla frontal por controlar la izquierda con Podemos y yo creo que de alguna manera esta medida se inserta también ahí. Es decir, por un lado el gobierno necesita a Podemos para tener su respaldo parlamentario en algunas iniciativas dado su estado de gran debilidad tiene 84 parlamentarios únicamente sobre 350 y esto es una manera de satisfacer algunos de los requerimientos de las exigencias continuas de Podemos al gobierno. Pero también es una vía por las cuales el gobierno y el Partido Socialista están enviando un mensaje a parte de sus propias bases pero también a las bases de Podemos y a aquellos sectores de la izquierda más abstencionistas de que en realidad la verdadera izquierda es el Partido Socialista son ellos los que van a dar las verdaderas batallas y la exhumación de Franco se presenta precisamente como una gran batalla y en este sentido lo que interesa es no solamente desviar la atención sobre otros problemas que son muy importantes como el tema del análisis catalán o la situación económica pero también por esa pelea que hay instalada en este momento por la hegemonía de la izquierda entre Podemos y el Partido Socialista. Con lo cual y estoy totalmente de acuerdo con tus observaciones se confirma que estamos en la campaña electoral más larga de la historia de la España democrática es decir son maniobras de posicionamiento de lucha por la hegemonía en el seno de la izquierda completamente de acuerdo con vistas al día que haya elecciones que algún día y esto se superpone también con el relevo en la cúpula del Partido Popular con la elección de Pablo Casado como presidente del partido y con la insistencia tanto del Partido Popular por un lado pero del Partido Socialista por el otro para intentar potenciar en la medida de lo posible por supuesto aceptando los cambios ocurridos en los últimos años para acentuar en la medida de lo posible el bipartidismo que tan funcional le ha sido a ambos. Hoy se cumple una efemérides importante que son los 50 años de la represión de la primavera de Praga que ocurre en tiempos de la Guerra Fría era líder soviético Brezhnev la Unión Soviética envió un ejército no solamente de su propio país sino del llamado Pacto de Varsovia que era un organismo militar una alianza militar de los países satélites de Moscú y de Moscú también a Praga a la capital de la entonces Checoslovaquia para reprimir lo que se había llamado el socialismo de rostro humano de Alexander Dubček que era el líder checoslovaco que había flexibilizado un poco algunas normas en su país había dado un poco más de libertad de prensa de libertades personales a la gente pero por supuesto Moscú se enfureció y envió a estas tropas a Praga hay muchísimas fotografías en muchos medios de comunicación sobre todo en los periódicos europeos sobre lo que ocurrió ahí y por supuesto volvieron a cerrarse todos estos caminos hacia la libertad que había tratado de imponer el líder checoslovaco en ese momento ¿qué queda de esa fecha? de esos 50 años de la represión de la primavera de Praga quedan muchas cosas queda queda primero una ahora que en aquella Europa del este sin libertad hay libertad otra cosa es como se usa de vez en cuando pero ahora es momento hablamos de vicegrado hablamos hablamos de vicegrado queda saber qué hicieron algunas personas saber cómo fue aquel momento hace hoy hace ahora 50 años de salir a defender esas libertades tímidas incipientes reformas mínimas aquella sociedad se puso en pie fue aplastada inmediatamente después fue distinto a lo que había ocurrido en el 56 en Hungría aquel aplastamiento pasó relativamente inadvertido los pocos intelectuales que hablaron sobre ello se cubrieron de vergüenza en retrospectiva porque en muchas ocasiones justificaron a la represión en Budapest Praga 68 Checoslovaquia 68 es como dicen algunos el verdadero 68 es cuando la llama de la libertad aunque es sofocada va 20 años después a ser fundamental en la caída en la implosión de todo el imperio soviético no estoy muy seguro pero queda ese recuerdo queda ese símbolo y queda ese ejemplo qué se hizo qué se hizo mal cómo se reaccionó y cuáles son las lecciones me parece particularmente interesante en la parte de las lecciones por vicegrado qué está ocurriendo ahora qué está pasando en Hungría y qué está pasando en Checoslovaquia en Chequia en Eslovaquia qué está pasando en Polonia también con esa libertad tanto tiempo desaparecida tan duramente enganada y ahora tan cuestionada por algunas decisiones realmente muy poco inteligentes muy autoritarias y muy que van en contra directamente de lo que ese símbolo que es de lo que estamos hablando ahora representa aquello fue efímero fue breve fue valiente fue ingenuo pero fue un pueblo se apuntaba a la libertad y a las reformas y no tuvo en cuenta no valoró no calculó bien qué estaba pasando cómo iba a reaccionar Moscú qué iba a hacer el pacto de Varsovia que fue llevar los tanques y aplastarlo en cuestión de horas es un momento excelente para que esas sociedades reflexionen sobre aquello a la luz de lo que está pasando ahí Carlos Malamud el problema de qué permanece tiene que ver con un análisis histórico de medio y largo sobre todo de largo plazo y ver en el caso de tanto de los países del este básicamente cómo la transición desde la ocupación nazi a la ocupación soviética se hace prácticamente sin solución de continuidad y ahí lo que nos encontramos es la superposición de un totalitarismo con otro del paso del nazismo al estalinismo sin ningún intervalo democrático y sin que la población pueda respirar y decir bueno ¿dónde estoy? y esa impronta totalitaria que ha permanecido con distintos modelos bajo distintos signos durante largas décadas la vemos reemerger hoy en algunos lugares y yo creo que no no es casual de alguna manera que países como Hungría o como Polonia por ejemplo que tuvieron rebeliones anti-stalinistas sin embargo estén conociendo procesos de involución democrático tan fuertes y tan importantes y habría que preguntarse ¿qué es lo que lleva a sus actuales élites políticas que durante tanto tiempo reclamaban la libertad y la democracia comportarse de la manera en que lo están haciendo? Ya regresamos a Club de Prensa Volvemos a Club de Prensa en NTN24 desde el Real Instituto Elcano en Madrid José Manuel Cabo BBC Mundo trae una noticia sobre Japón que llama la atención en ese país desde hace ya un tiempo se les da la tarde libre del viernes a los ciudadanos con la intención de que esto fomente el consumo y sobre todo lo hacen el último viernes del mes cuando la gente le pagan el sueldo la gente sale por la tarde hay algunos restaurantes que dan descuentos con la idea de que la gente que tiene dinero en el bolsillo pues vaya a consumir vaya a comprar y demás eso se llaman los viernes premium bueno pues ahora el gobierno está fomentando lo que se llama el lunes resplandeciente el viernes primero es una cosa el lunes resplandeciente es parecido porque la idea es que la gente no vaya a trabajar un lunes del mes en la mañana dice que los japoneses trabajan mucho y es cierto incluso el 20% de los trabajadores en el año 2016 dijeron que habían laborado 80 horas extras al mes y además hay una cosa grave en el Japón y es que hay gente que ha muerto por exceso de trabajo es una medida inteligente esta el lunes resplandeciente sumándose al viernes yo creo que es una medida inútil Japón es un prodigio y luego dicen que la globalización nos homogeneiza a todos no ahí teníamos a los franceses luchando por las 35 horas otros por las 30 otros por no trabajar y que paguen por no trabajar tampoco es tan grave seguro que la economía acabaremos encontrando bueno y ahí tenemos a los japoneses que cuando van a la huelga trabajan más y cuando les dan un viernes premium pues no triunfa salen a comprar sí salen unos cuantos pero no han arrasado y ahora que les dan un maravilloso lunes resplandeciente va a resplandecer el lunes por la mañana las tiendas los museos las calles llenos de japoneses ociosos no no porque no sé bien por qué me deja un poco sin palabras no quieren trabajar tienen ese tipo de no sé si es una ética si es una moral si es una costumbre si es un hábito si es un defecto si es un vicio no lo sé pero quieren trabajar como locos no quieren que les distraigan con consumo vacaciones tienen 15 días tienen 15 días de vacaciones al año la mitad no los toma toman 8 o 9 ya para qué más asombroso impresionante no sé si maravilloso no lo creo pero desconcertante y muy entretenido Carlos Malamud no ocurre que estas medidas yo creo que bien intencionadas con todo son de ámbito de aplicación pública son medidas impulsadas por el gobierno que afectan básicamente a los empleados públicos a los empleados que trabajan en la administración por lo tanto es un ámbito muy limitado la prueba de fuego la prueba del algodón que dicen algunos va a depender de si la industria privada el sector privado asumen este tipo de reivindicaciones y es verdad que uno de los problemas de Japón de la economía japonesa también y de ahí muchas veces la dificultad de corregir rumbos con cierta rapidez es la gran inflexibilidad del sector laboral inflexibilidad que viene dada por rígidas estructuras de contratación de relaciones entre el patrón y los empleados etcétera etcétera que vienen de mucho tiempo atrás cambiar eso es difícil y la pregunta es ¿por qué en vez de enviar al parlamento una ley para modificar las relaciones laborales el gobierno decide empezar por lo más sencillo que es una norma para el consumo de la administración pública el lunes resplandeciente el lunes resplandeciente gracias Carlos Malamud por haber estado aquí gracias José Manuel Calvo y a ustedes los espero en una próxima oportunidad en Club de Prensa